Ay Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Gordo Dime Sabes que he visto una gitarita aquí en el baladero que me ha gustado mucho Vamos a ver si nos vamos a tomar algo para allí, ¿no? Vale, pues mira, yo estoy aquí con tu hermano ¿Vale? Ven a buscarme y vamos y conseguimos un número A ver lo que podemos hacer, ¿vale? Venga, primo Oye, hermano, ¿qué es? ¿Vayamos? ¿Vamos? ¿Vamos? Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Pero bueno, ¿dónde vamos? A la 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 Pero que... Que le ha gustado A la tu tienda una ¿Tiene que ser guapa? Pero bueno, es para que también hay que decir A la tienda con esto, lo que te hay que ir y pedirle el número, pero ya Eso quiere hasta que no va a conseguirlo, ¿no? ¿Pues nos vamos pañado? ¿Pues nos vamos pañado? No, ¿no? Pero pa' montarlo aquí, tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto ¿Dónde te hermanos quieres el número más? A los dos víctiles el número más A los dos víctiles el número más ¡Súper, súper! ¿Dónde lo ves? 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 Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Eh! 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 Poquito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Ey! ¡Ey! Suave suavecito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!